En el Molinón se disputó el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Sporting y el Valencia. Dos equipos que llegaban al duelo necesitados, sobre todo el Valencia que está firmando una temporada irregular. Primera oportunidad de Michi Banzuayi. Esta también fue muy clara del equipo de Marcelino de Gaia, sin embargo Dani Martín evitaba el gol. Quien no iba a desaprovechar su oportunidad, iba a ser el Sporting Noblejas. De esa forma adelantaba al equipo asturiano en el primer tiempo a los 34 minutos. Error defensivo, error de lectura del centro de Diacaví. Lo iba a empatar el Valencia en esta acción que tiene Miga. El gol se lo iba a acabar dando Alberto Undiano-Mallengua a Kevin Gameiro a instancias del VAR. Primer partido de Copa del Rey de la Historia con ayuda del videoarbitraje. Imágenes de la segunda mitad, doble opción para Kevin Gameiro. No pudo invocar ninguna de los dos. El atacante francés, que no iba a acabar el encuentro, entró en su lugar Denis Cherisev. Se pidió gol en ese lanzamiento de córner, sin embargo en la imagen se puede ver como la pelota no entra. Y esta es la jugada del 2-1 definitivo. Gol de Blackman. Primer balón, primera pelota que tocaba Blackman, que anotaba el 2-1 definitivo. La eliminatoria se va a resolver dentro de una semana en Mestalla.